Les habla su amigo Eduardo de los Ríos y bienvenidos a MBTV en un minuto. Pues que creen, pues acaba de salir nada más y nada menos que Jaime Munguía a romper el silencio para dar sus primeras declaraciones de cara a su próxima pelea contra Saúl El Canelo Álvarez y ojo mis amigos, el boxeador de Tijuana Baja California dijo que así como el Canelo Álvarez tiene posibilidades de noquearlo y vencerlo, que él también puede, que no se descuide porque un golpe puede cambiar totalmente la pelea en ambos lados. Y no solo eso, Jaime Munguía también reveló que esta será la bolsa más grande de su carrera dentro del boxeo que pelear contra el Canelo Álvarez será la pelea que más dinero y ganancias económicas les dé. Como ven, y en otras noticias, otro que también salió a dar sus primeras declaraciones acerca de esta próxima pelea y guerra entre mexicanos, fue nada más y nada menos que el señor Julio César Chávez, quien para las cámaras de TV Azteca dijo que esta será una pelea de alto voltaje, que será una gran contienda de mexicanos y que además Canelo Munguía es la pelea y la combinación más atractiva para los fanáticos y para el mismo Canelo Álvarez. Que Canelo es el favorito dijo también Julio César Chávez, pero que no descarten una sorpresa por parte de Jaime Munguía, porque Munguía tiene la juventud, tiene el poder, tiene las ganas y ojo, si lo apuran, puede dar la sorpresa y salir con la mano en alto contra Saúl El Canelo Álvarez el próximo 4 de mayo, mis amigos. Bueno, y otro tema muy polémico que anda por ahí, pues es la comparativa de David Benavides contra Jaime Munguía, porque muchos se preguntan, pues qué es lo que tiene David Benavides que Jaime Munguía no, porque sí, muchos fanáticos y la mayoría de los expertos dentro del pugilismo aseguran que David Benavides es mucho mejor rival para el Canelo Álvarez que Jaime Munguía, pero si nos ponemos serios y analizamos las estadísticas y los números que tienen ambos pugiles, mis amigos. Jaime Munguía supera a David Benavides en muchos ámbitos, en muchos números y en muchas marcas en cuanto a su carrera porque Jaime Munguía para nada es un boxeador fácil o un bulto como lo han declarado todos los seguidores de David Benavides quienes querían que el Canelo peleara contra el monstruo mexicano y no Jaime Munguía, pero eso no significa que sea verdad. Y ya en última instancia sale otra vez Julio César Chávez a respaldar a Saúl el Canelo Álvarez y decir que el que Canelo haya peleado contra Munguía no significa que Canelo le tenga miedo a Benavides, para nada, porque el gran campeón mexicano dijo que el Canelo Álvarez no le tiene miedo a Benavides y que la pelea contra el monstruo mexicano y el Canelo Álvarez vaya tarde o temprano se dará en las 168 libras. ¿Por qué? Porque es la pelea que todos quieren porque Benavides también, pues como todos sabemos, es el ratador mandatorio por la WBC y la pelea se tiene que dar sí o sí. Julio César Chávez además dijo que el Canelo Álvarez pues sí mis amigos, puede vencer a David Benavides y que no entienden por qué muchos lo están tachando de miedoso. En fin, pues esto fue MBTV en un minuto, nos vemos en la próxima.